El hombre de Osasuna El hombre de Osasuna Es una bandera de la 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 band De tu blusa y tu bandera Fuerte y rojo es el color De tu blusa y tu bandera Como el roble montañé Y el vino de la ribera Ni de antina barrantera En donde quiera que esté Osasuna valiente No dejes de luzar Que la barra te mira Porque sabes jugar Osasuna valiente Juegas con ilusión Que jugando y vertiendo Tú serás campeón